Tu trajiste esa ilusión y esa mirada Las sonrisas que llegan al corazón Se ha apagado para siempre una estrella que brillaba Te echará de menos siempre el molinón Has dejado una huella en tu jijón Lucharemos sin descanso hasta el final Quedará en nuestro recuerdo tu palabra y tu verdad Te echará de menos siempre el molinón El molinón se acordará de ti El molinón luchará también por ti Manolo estás presente que no es por ti Sigue aquí hasta siempre buen amigo va por ti El molinón se acordará de ti El molinón luchará también por ti Manolo estás presente que no es por ti Sigue aquí hasta siempre buen amigo va por ti Frente al miedo las desgracias y las penas Carpe diem, cada día sale el sol Medio mundo se ha quedado Huérfano de tu cariño Te echará de menos siempre el molinón El que quiera que se rinda tú jamás La mirada al frente y vive nada más En el cielo hay un banquillo esperando un corazón Te echará de menos siempre el molinón El molinón se acordará de ti El molinón luchará también por ti Manolo estás presente que no es por ti Sigue aquí hasta siempre buen amigo va por ti Sigue aquí hasta siempre buen amigo va por ti El molinón se acordará de ti El molinón luchará también por ti Manolo estás presente que no es por ti Sigue aquí hasta siempre buen amigo va por ti Hasta siempre buen amigo va por ti El primer recuerdo es entrar al molinón Entrar al molinón incluso me parece que antes de firmar Que iba a haber una rueda de prensa o nada más firmar Y me impactó, me impactó Yo venía de entrenar en primera y venía del Sardinero Que es un campo bonito Pero la tribuna esa tan grande del molinón Me impactó, y bueno El primer recuerdo o la primera imagen que tengo es, coño, aquí hay que hacer grandes cosas, ¿no? Voy a ser de este equipo toda mi vida, pero las cosas siempre tienen un final o un punto y seguido, un punto y aparte. Yo me siento totalmente reconfortado de mi paso por este club y por esta ciudad, en la que seguramente me queda vivir, en la que seré un socio de este club hasta que me muera. Os lo prometo, no tardará en amanecer.